Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles nuevamente. Considero que es pertinente hacer este video, ya que pues de todas las cosas que se investigan, que se analizan con respecto al estudio teológico, pues a veces nosotros caemos en algún tipo de información que es dudosa. Y es que la investigación es bastante importante, sin embargo, muchas veces la información que nosotros recibimos o que nosotros obtenemos, especialmente de internet, en donde se vierte cualquier tipo de contenido, es un poco complicada. Y es que a veces no tenemos tal vez la capacidad o tal vez la experiencia o incluso el discernimiento para poder diferenciar entre información que está corroborada con fuentes, con datos, con pruebas arqueológicas, con estudios que lo respalden y fuentes que simplemente están allí porque alguien las quiso poner. En esta ocasión yo quiero hablar un poco acerca de la Wikipedia. ¿Y por qué es que me tomo este tiempo para hablar de la Wikipedia? Bueno, primero que nada, yo debo de decirle que muchas veces nosotros necesitamos acceder al internet, necesitamos buscar información y necesitamos que esa información sea información verídica porque la utilizamos, la ocupamos en cualquier momento para cualquier investigación. La inmensa mayoría de las personas que estudian, perdón, conocen y consultan en el internet para poder conseguir información. Entonces, cuando una persona busca información, por lo general va a Wikipedia. ¿Y qué es Wikipedia? Bueno, quiero mostrarle acá directamente, yo no me voy a centrar mucho en hablar de lo que es en sí la Wikipedia porque no ese es el propósito de este mi tema, pero quiero hablarle precisamente lo que es la Wikipedia en sí. Dice acá que Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Es un proyecto de crear una enciclopedia libre en la red. Cada uno puede aportar sus conocimientos sobre cualquier tema para crear una base de datos con toda la sabiduría humana. Bueno, algo que me interesa acá es esto que dice, sus más de 56 millones de artículos en 321 idiomas han sido redactados en conjunto por, oiga, voluntarios de todo el mundo. Es que generalmente la información que se recibe o que se investiga en Wikipedia la puede subir cualquier persona. Cualquiera puede publicar, cualquiera puede subir un artículo a la Wikipedia. Es decir, a la Wikipedia entra de todo. A la Wikipedia entra cualquier cosa. Lo que a usted se le ocurra lo puede ingresar a la Wikipedia. Y es así de sencillo. Generalmente se necesita una cuenta y ya. No necesita mayor complicación. No necesita, incluso muchas veces, o en muchos artículos, no se necesita ningún tipo de verificación de ninguna clase. Tan solo convertir el pensamiento polarizado de una persona o el pensamiento secularizado de alguien es más que suficiente. Incluso hay grupos que bloquean las ediciones que otros le quieran hacer a ciertos artículos. Por ejemplo, a veces se crean biografías de una persona a partir de lo que otra persona piense de ella. Pero esta persona que hizo el artículo puede incluso bloquearlo, cerrarlo y no dejarlo editar. Y cuando llega la persona que fue biografiada y quiere corregir, a veces hasta ni le dejan hacerlo. Por el simple hecho de que alguien más lo hizo y hasta la bloqueó. Pero en fin, a Wikipedia entra cualquier cosa. Y algo que me llama mucho la atención es que, y tienen mucha razón, es esta parte que dice acá. Wikipedia no solo ha ganado en popularidad. Se encuentra entre los 15 sitios web más populares del mundo. Y eso es cierto. Cuando usted va al sitio Alexa y que lo ponen acá, precisamente en el top 500 de Alexa, es el número 13 en la actualidad. Está entre el 13 y el 14 de los 15 sitios más visitados de todo el mundo. Estamos hablando de una gran cantidad de consultas mundiales. Wikipedia, sin duda, es la enciclopedia que todos usamos en algún momento. Ahora, consultar Wikipedia no es garantía, incluso, y eso lo encontré por acá. Se lo quiero mostrar. Mire qué dice acá. Wikipedia no es una fuente fiable. Y dice que es un ensayo. Es un artículo que es un ensayo. Dice, Wikipedia no es una fuente fiable. Wikipedia puede ser, oiga eso, puede ser editada por cualquier persona en cualquier momento. Eso significa que cualquier información contenida en un momento determinado podría ser vandalismo, un trabajo en progreso, o simplemente errónea. Así de simple. ¿Cómo clasificaría entonces Wikipedia esa información? Bueno, primero, puede ser vandalismo. Segundo, puede ser un trabajo que todavía está en proceso, es decir, no se ha culminado. Y tercero, puede ser información que se subió, pero que es errónea, porque al final no se comprueba tan fácilmente. No hay verificadores certificados que cumplan con ninguna norma internacional. Simplemente cualquiera puede subir un artículo y listo. Ahora bien, a ver, ¿qué dice acá? Mire, porque no voy a leer todo el artículo, todo el ensayo este. Dice, Wikipedia generalmente usa fuentes secundarias confiables, que examinan datos de fuentes primarias. Si la información en otra página de Wikipedia que usted desea citar como fuente tiene una fuente primaria o secundaria, debería poder citar esa fuente primaria o secundaria y eliminar páginas intermedias. Siempre tenga cuidado con lo que lee, puede que no sea siempre exacto y o consistente. Ni los artículos en Wikipedia ni los sitios web que reflejan Wikipedia pueden ser usados como fuentes, porque esto es un reportaje circular. ¡Wow! Y eso es complicado, porque cuando es un reportaje circular, se vierten opiniones de cualquier tipo de pensamiento. E incluso unos votan a otros y, como le digo, bloquean a otros para que opinen cuando hay intereses de por medio. Una excepción a esto, dice el cuarto punto, es cuando Wikipedia se está discutiendo en un artículo, que puede citar un artículo, pauta, discusión estadística u otro contenido de Wikipedia, o un proyecto hermano como fuente principal para respaldar una declaración sobre Wikipedia, al tiempo que se evita un énfasis indebido en el papel u opiniones de Wikipedia y una autorreferencia inapropiada. Bueno, hay tantas cosas que estamos viendo acá sobre lo que es la Wikipedia. Entonces, quiero ir al punto precisamente porque, mire, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 3.15 que nosotros debemos presentar defensa del Evangelio a quien nos la demande. Entonces, muchas veces nosotros consultamos información y nos damos cuenta que la información que está vertida, especialmente la información que está publicada en algunos artículos de Wikipedia, perdón, son falsos, o no están bien estructurados, o hace falta ver el otro lado de la moneda. Yo encontré, y algo más que le quiero decir acerca de Wikipedia, Wikipedia es una fuente, como le dije anteriormente, Wikipedia es una fuente de consulta, pero ellos mismos piden que no sea una fuente. Acá están, y los artículos, ni los sitios web que reflejan pueden ser usados como fuentes, porque son reportajes circulares. Entonces, no son fuentes fiables. De manera que lo que encontramos, porque es lo que están diciendo ellos, son reportajes y no artículos, y no el desarrollo enciclopédico, las características de enciclopedia, a pesar que es una enciclopedia, como ellos mismos se definen, acá lo dice Wikipedia, la enciclopedia libre, ellos mismos se definen como enciclopedia, pero entonces no cumple las características de una enciclopedia, porque cualquiera puede meter su contenido. Bueno, dicho esto, quiero señalar algo más. La información que a veces encontramos en Wikipedia no es lo que esperamos, y tampoco es 100% confiable. Y en este caso, yo buscaba, y aquí voy a hacer otro señalamiento, yo buscaba información acerca de mitología. Pero algo que me llamó la atención fue encontrar dentro de todo lo que se describe aquí como mitología, encontrar mitología cristiana. Y al leer el artículo, darme cuenta que ellos toman, mejor dicho, como mitología cristiana prácticamente toda la Biblia. Es decir, en este artículo no existe evidencia histórica. Dejan a un lado evidencia arqueológica. Dejan a un lado evidencia escrita, histórica, filolófica. Dejan a un lado incluso argumentación científica o de cualquier otra naturaleza que pueda servir y que ha servido a lo largo de los años como pruebas fehacientes de la veracidad de los hechos descritos en la palabra de Dios. Es decir, en la Biblia. Este artículo está desarrollado básicamente, y le voy a leer esto, y después le voy a decir otra cosa sumamente importante. La mitología cristiana, dice este artículo, es el cuerpo de narraciones tradicionales asociadas con el cristianismo desde una perspectiva mitográfica. Es decir, que está llena de mitos, según ellos. En el estudio de la mitología, el término mito se refiere a una historia tradicional considerada como sagrada que demuestra cómo funcional el mundo y sus habitantes llegaron a tener su forma actual. Estas narraciones tradicionales incluyen, pero no se limitan, a las historias contenidas en la Biblia. La mayoría, y aquí es donde yo estoy, la mayoría de los estudiosos cristianos consideran que en la Biblia no hay ningún mito, pero que en ella se encuentran elementos míticos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para el cristianismo, la revelación se ha dado a través de hechos históricos y, en particular, en un personaje histórico, Jesús de Nazaret. Pero el mensaje de la revelación se ha expresado en lenguaje humano, de ahí que en las formas de expresión bíblica se encuentran figuras y expresiones del mundo mítico que son utilizadas sin apropiarse del mito como tal. Bueno, hasta este punto uno pudiera decir, tal vez califica como un mito o tal vez está utilizando narrativas míticas, elementos míticos, pero son verídicos. Sin embargo, cuando se desarrolla todos los eventos de este artículo o todos los puntos de este artículo, uno se puede dar cuenta que lo que ellos desarrollan, o las personas que desarrollaron en este artículo, que, por cierto, el original no fue hecho en español, y aquí iba yo a decirlo a otra situación más importante, es que muchas veces nosotros encontramos y nos limitamos a una investigación solo en español. Y, por supuesto, si el español es el único idioma que hablamos, pues no nos queda de otra. Pero le voy a ser muy franco, realmente, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de desarrollo de artículos de Wikipedia, uno las encuentra en inglés. El mismo artículo que yo estoy acá desplegando en pantalla ahora mismo en español, está en inglés. Miren, acá. Christian Mythology. Y, básicamente, tiene la misma descripción. La mitología cristiana es el cuerpo de mitos asociados con el cristianismo. El término engloba una variedad de leyendas y narrativas, especialmente esas que se consideran como narrativas sagradas o sacras. de manera que dice, básicamente, lo mismo que dice acá. Sin embargo, esto desarrolla un artículo mucho más amplio. Vea eso. Y algo que me llamó la atención, por cierto, es que acá, en la Wikipedia en español, no existe un espacio acá, vea, en esta parte, como lo existe acá. Un espacio de tags o etiquetas. que puedan considerarse mitología. Si usted va acá, todos son enlaces, mejor dicho, más enlaces que etiquetas. Mitología, y empiezan a una larga lista de mitología, Albania, Arabia, Armenia, australiana, Amasic, dice acá, Baltic, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de temas relacionados a diferentes mitologías. Por ejemplo, aquí está la Maya. Eso no se encuentra en español, entre otras cosas. De manera que muchas veces, cuando yo investigo algo, lo busco en español, pero prefiero buscarlo en inglés. O lo cotejo en español y lo cotejo en inglés. Porque me sirve bastante. Y eso es un consejo que yo le doy a usted. Espero que usted lo tome y espero que usted también pueda hablar inglés. Y si no, también existe esta situación que ya trae el traductor, perdón, el navegador de Google, que es poderlo traducir a español. Vea, lo voy a hacer ahora mismo. Ahí ya lo traduje a español. Es el mismo tema, si usted se da cuenta acá, solo que de este lado, este está traducido al español del original en inglés. Yo lo voy a dejar en inglés. Yo prefiero leerlo en inglés, pero si es cuestión de cada quien. Y quiero irme a otro dato. Este tema, que es de mitología cristiana, prácticamente le quita todos los elementos históricos cuando uno lo desarrolla a lo que es la veracidad de la Biblia y lo pone todo como un mito. Y de hecho, acá desarrolla esta parte, esta sección como temas y modelos míticos. Y esto para ellos es un modelo mítico, el ascenso de la montaña. Otro, perdón, los lugares sagrados. Otro, mito de combate, descenso a los infiernos, muerte de Dios. Mire, esta parte la voy a desarrollar así brevemente. Muerte de Dios. Muchos mitos en particular de Oriente Próximo tienen un Dios que muere y resucita. Esta figura es a veces llamada la muerte del Dios. Un estudio importante de esta figura es la rama dorada de James George Fraser que traza el tema de la muerte del Dios a través de un gran número de mitos. El Dios que muere a menudo se asocia con la fertilidad. Un número de expertos incluyendo Fraser han sugerido que la historia de Cristo es un ejemplo del tema de la muerte de Dios. En el artículo La muerte de Dios en The Oxford Companion to War Mythology, David Lemming señala que Cristo puede ser visto como trayendo fertilidad aunque esta es de tipo espiritual en lugar de tipo físico. bueno si usted se da cuenta ellos básicamente están mitificando no solo la figura de Jesucristo o la existencia de Jesucristo pero también su muerte y su resurrección. ¿Qué pasa si una persona que está dudando de la existencia de Dios va y lee esta sección y se da cuenta según él ¿sí? y según él descubre que dentro de la mitología que existen otros elementos mitológicos en otras culturas también hay la muerte de un Dios y que la hebrea no es la excepción. Entonces lo único que hace es decir bueno es un mito más y deja de creer y mejor dicho sus dudas acerca del cristianismo se disipan y se convierte en un ateo y en el mejor de los casos en un agnóstico. Así que nosotros como cristianos lo dije primera de Pedro 3.15 debemos presentar defensa ante esta clase de argumentación porque como usted se dio cuenta anteriormente se han hecho según lo que dice acá sus más de 56 millones de artículos en 321 idiomas han sido redactados en conjunto por voluntarios lo que suma más de 2.000 millones de ediciones y permite que cualquier persona pueda sumarse al proyecto. Dese cuenta de eso. Ahora bien un tema muy importante a desarrollar acá con respecto a la información que presenta Wikipedia porque debemos ser justos. Wikipedia trata al final de todos los artículos que presenta que yo voy a decir que en Wikipedia no toda la información es falsa debo ser muy franco y que alguno por ahí va a salir diciendo que yo soy polarizado y que como es información cristiana entonces ahí sí tengo que salir a defender. Bueno pues lo tengo que hacer porque también hay evidencia que demuestra que el cristianismo no es una mitología o no es un mito y que para algunos contiene elementos mitológicos pero que no es un mito que todos los hechos están comprobados es decir históricamente como lo dije no sólo históricamente pero arqueológicamente también y no sólo histórica y arqueológicamente sino que existe otra variedad de elementos que se han encontrado y que han servido como base por ejemplo si ellos creen mire aquí me voy a extender un poco que la historia de Jesucristo es un mito que él no muere y resucita sino que es un mito que se tomó de otras culturas y que con eso pueden desarmar según ellos el cristianismo completo entonces ¿qué voy a hacer yo para convencer a la gente de que esto es falso? dígamelo usted ¿qué voy a hacer yo? pues presentar elementos que comprueben que no es un mito sino que es un hecho real la resurrección de Jesucristo ¿y cómo lo pruebo? ¿hay testigos? ¿hay elementos alrededor de? ¿cómo lo compruebo? bueno sólo para darle un dato entre muchos de el Nuevo Testamento se han encontrado más de cinco mil fuentes históricas escritas sobre los documentos de los que habla la Biblia o los textos de los que habla la Biblia los discípulos los discípulos de Jesús tuvieron en sus manos y redactaron documentos que se fueron transmitiendo copias y copias y que estos más de cinco mil documentos que se han encontrado son los más cercanos a la fuente original alguien puede decir es que los originales no existen los que nosotros tenemos en nuestro día son copias de copias de copias de copias yo lo sé pero esas copias de copias de copias de copias han sido fielmente copiadas y por eso son las más cercanas hemos dicho hasta el cansancio que de la Ilíada quizás que es de donde más copias se han encontrado existen menos de diez fuentes existen pocas fuentes y todo mundo cree ahora bien como yo no voy a desarrollar ese tema quiero decirle algo perdón yo puedo votar todo esto que dice acá y si no todo gran parte de pero algo que me llama mucho la atención en este artículo porque está bastante completo por cierto es bueno estudiarlo leerlo indagarlo hay mucha información bastante importante si mire el descenso al inframundo ok eso también lo toman como un elemento mítico va voy a seguir por la cuestión de tiempo no quiero robarle demasiado tiempo cuando yo voy a citar las fuentes y acá me voy a ir hasta lo último de este extenso artículo aquí ya empiezan las notas bueno primero empieza también la parte donde si uno quiere consultar y ampliar más sobre los temas puede buscar también o ver también dice acá le muestra una lista de temas que puede uno empezar a consultar ok luego viene la sección de notas notas que hacen referencia a partes del artículo que se desarrolló tenía bastante notas y viene luego las citas referenciales que son todas estas que están acá de dónde sacaron ellos información por cierto que aparece bastante información acá por último vienen las fuentes y acá viene otra larga sección de fuentes muy bien bueno entonces algo que me llamó mucho la atención y que debe servirle a usted también como base como parte importante me paso a la sección del tema que está en español y voy a lo mismo aquí está mire fuentes citas notas aquí está muy bien pues entonces hay una parte aquí está el artículo y aquí está lo que se puede hablar acerca del artículo y usted puede poner una opinión ahí pero una situación es que usted o una si una situación es que usted tenga participación para poder opinar y otra cosa es que su opinión quede como parte del artículo aquí están las dos secciones por otro lado usted puede investigar quién hizo este artículo porque no es justo que usted venga acá lea un artículo tan extenso y que por cierto tiene bastantes fuentes y que usted debería decir bueno por ejemplo mire acá religión y mitos de la Oxford Companion to World Mythology de la Universidad de Oxford y uno dice es que si lo dice Oxford es verdad pero veamos veamos algo en esta parte que está acá estas tres pestañas está la pestaña de lectura que es lo que estamos leyendo del artículo y está la pestaña de edición donde usted puede incluso editar teniendo una cuenta que es gratuita y está acá el historial en el historial usted puede ver la cantidad de veces que se ha modificado el artículo pero algo mucho más importante para mí es encontrar quienes escribieron y publicaron este artículo y para ello yo me voy a esta sección que dice Page Statistics o estadísticas de la página al presionar clic acá me cambia a otra página que es donde está toda la información estadísticas generales el ID el ID del wikidato el tamaño de la página etcétera 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 la primera vez que se editó 2001 diciembre 15 la última edición que se hizo 2021 octubre 16 wow me imagino que fue una revisión más que todo y quien lo hizo por cierto luego en la parte de abajo me aparecen gráficas que son importantes y aquí quería yo llegar quienes son o a quienes se le atribuía autoría medida de acuerdo al conteo de caracteres que escribió excluyendo por supuesto los espacios y aquí están mire todos los editores de este artículo patios mcbluff es quien ha escrito más texto en este artículo 55 mil 600 caracteres prácticamente el 70% de todo el artículo lo escribió este señor patios mcbluff cuando usted investiga cada uno de estos editores entonces usted va descubriendo realmente de dónde viene ese tipo de pensamiento que por supuesto y le soy honesto yo fui a investigar quién era este patios mcbluff y el mismo se describe como una persona a ver voy a ver acá como una persona de los artículos que ha que ha hecho otros en los cuales ha contribuido significativamente y también quién es él mire yo me gradué recientemente de la universidad Berkeley en California en la primavera del 2009 mis estudios fueron en filosofía y estudios religiosos con una concentración o enfoque en mitología actualmente estoy en un me he graduado en un programa de filosofía en la universidad de Irvine California o sea no es cualquier clase de persona es una persona conocedora pero momento entonces usted ahorita me estará diciendo y como si es una persona conocedora graduada entonces lo que él dice es cierto pero mi respuesta es bien sencilla son respuestas de eruditos que no les importa la cantidad de evidencia que haya a lo que les importa es su propio enfoque su propia opinión y en base a eso o a partir de ahí desarrollan su propia cosmovisión y crean esta clase de artículos en función de su pensamiento en función de su creencia es filósofo es una persona conocedora y por eso yo digo que el cristiano también tiene que tomar cursos de filosofía porque le son necesarios pero tampoco me voy a meter a hablar de eso otro dato interesante que yo encontré acá y déjeme ver si encuentro mi y aquí tiene que estar algo que yo había visto y espero encontrarlo nuevamente que estaba viendo acá en la en el artículo que se había desarrollado sobre sobre el cristianismo mire todas las estadísticas que presenta wow bastante completo no sé vamos a ver ellos toman eso eso tendría que haber sido acá perdón acá voy a cerrar esto no la tengo a la mano lástima él había desarrollado no sé si acá estaba en esta parte de edición no ay dios mío donde quedaría acá en talk acá es en talk mire acá lo que hay una tabla encontré una tabla una tabla que alguien tendría que averiguar quien lo hizo si que está acá tabla dice yo honestamente no tengo idea de dónde inició o cuándo se convirtió en un problema o hubo un problema con la tabla que yo recientemente removí con esta edición y bueno empieza aquí pero la tabla que él hace referencia es esta y acá está este es honestamente justo el inicio o principalmente el inicio del problema con la tabla la única fuente que proviene para toda la tabla es simón davis del árbol evolucionario de la religión y entonces acá está mire el árbol oiga esto me interesa que vea esto evolución o árbol evolucionario de la mitología me interesó esto y es un dato que le puede parecer bastante importante si usted estudia la biblia quiero ver cuánto tiempo llevo ya veo más de media hora bueno voy a ir concluyendo esta tabla supuestamente le muestra cómo se fue desarrollando o cómo ha sido estructurado el desarrollo de la mitología empezando desde hace más de cien mil años antes de la era cristiana y empezó con el animismo el animismo es la creencia de que los objetos los lugares y las criaturas todos ellos poseen esencia espiritual distinta es decir todo tiene un espíritu una esencia espiritual un árbol un un animal eso es algo así como el panteísmo es algo así como como la religión del hindú verdad los lugares lugares sagrados la montaña sagrada y de ahí parte un problema que bueno no voy a narrar porque me voy a extender más muchos cristianos que consideran ciertos lugares sagrados hasta el púlpito hasta el altar de su iglesia consideran lugar sagrado caerían al animismo entonces ellos consideran que la mitología inició con el animismo hace más de cien mil años antes de cristo luego se desarrolló y dio paso al shamanismo o proto nostratismo eso fue quince mil años antes de la era cristiana después empezó la fe nostrática doce mil quinientos años antes de la era cristiana el proto indoeuropeo politeísmo el politeísmo proto indoeuropeo cerca de tres mil quinientos años antes de cristo el politeísmo cananita tres mil antes de cristo el politeísmo indo iraniano o iraní dos mil quinientos antes de cristo el politeísmo griego dos mil años antes de cristo el zoroastrianismo mil cien años antes de cristo el judaísmo y aquí ya ya de hecho desde esta parte posiblemente desde aquí nosotros ya tenemos que empezar a hacer énfasis por el tema del cristianismo novecientos cincuenta antes de cristo empieza o se desarrolla el judaísmo y recuerde que esto es parte de la evolución del árbol mitológico y aquí está incluido el judaísmo luego viene el gnosticismo en el año cien después de la era cristiana o en la era cristiana y de ahí se desarrolla el cristianismo como parte de la evolución de la mitología que según dice acá fue adaptada del judaísmo con influencia del mitraísmo gnosticismo zoroastrismo mire me dan unas ganas de desarrollar ahora mismo este tema y hablarle de esto pero creo que voy a hacer videos independientes de esto que es bastante importante bastante necesario luego después de 620 de la era cristiana el islam shiita y sunni 1054 de la era cristiana el catolicismo influenciado por el cristianismo y 1517 el protestantismo proveniente del catolicismo o adaptado del catolicismo esta tabla oiga es para ellos el árbol evolucionario de la mitología dentro de lo cual está el cristianismo como le parece de donde saque toda esta información de wikipedia por eso le digo que hay bastante información interesante de un artículo que es la fase donde la mayoría se queda solo lee una parte ni siquiera lee todo y si es de habla hispana menos todavía porque no desarrolla más datos simplemente se queda con una base un artículo que está está bien desarrollado pero que le faltan elementos cuando usted va acá ay 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 permítame cuando usted va acá se da cuenta que no desarrolla mucho mientras que en inglés la parte de talk desarrolla una gran cantidad de información y hasta este árbol evolucionario de la mitología mire entonces es interesante que usted como cristiano si quiere defender el evangelio según 1 Pedro 3 15 lo haga bien y que lo defendamos de contenido como este y como y que puedo hacer para concluir y que puedo hacer cree usted si usted tiene los elementos del conocimiento necesario cree usted artículos también para wikipedia y es que esto me motiva a hacerlo y no solo artículos para wikipedia cree un blog personal cree una página si es necesario y cree un canal si es necesario en donde usted exponga esos temas en donde usted desmienta esta clase de temas si esta clase de temas mire donde se sale el artículo mire que dice acá no estás identificado con una cuenta de usuario si graba los cambios tu dirección IP quedará registrada si puedo hacerlo en el historial de esta página para evitarlo puedes crear una cuenta de usuario lo cual tiene varias ventajas bueno creo que voy a tomarme más tiempo y con esto concluyo creo que voy a tomarme más tiempo para leer artículos de wiki encontrar de wikipedia y encontrar esas inconsistencias en los artículos para empezar a argumentar y defender nuestra fe cristiana así que yo lo dejo entonces y gracias por su tiempo fue bastante largo por cierto pero a mi criterio bastante fructífero podemos encontrar mucha información acá si y podemos dar aquí mire podemos sacar una cantidad de temas increíbles así que vale la pena vale la pena muy bien yo lo dejo ahí le agradezco por su tiempo yo no quiero tardar más ya llevo 39 minutos con este tema ya es bastante así que pues gracias muchas gracias si Dios nos permite pronto estaré subiendo otro video al canal no olvide por favor suscribirse compartirlo en sus redes sociales ya que es importante y pues manita arriba o dele like a este video para que también se viralice un poco el contenido y así podamos crecer en esta comunidad y creciendo podamos también compartir más conocimiento a otras personas síganos en nuestras redes sociales de youtube facebook twitter instagram que ahí estamos verdad muy bien hasta pronto Dios les bendiga y y y y